¿Es de las brujas? Sí, es como han dicho. De que las hay, las hay, dicen por ahí. Así que bienvenidos y vamos a arrancar nuestro programa de una vez con nuestra primera nota del día de hoy. En Ertolima, como siempre, llevándonos la mejor información a todos los televidentes de Cero Estrés. En Ertolima, nos mueves tú, nos mueve nuestra región. En el marco de la Semana Nacional por la Movilidad, Ertolima realiza el lanzamiento de su programa de movilidad sostenible con el que busca promover un estilo de vida amigable con el medio ambiente y fomentar la cultura ciudadana en los ibaguereños. Es por ello que instaló la primera estación de carga con energía solar en la ciudad de Ibagué, alimentada por seis paneles solares y se encuentra ubicada en el paradero de la Carrera Quinta con Calle 39, donde es posible recargar dispositivos electrónicos como Android, iPhone y tablets. Además, esta estación también cuenta con bici parqueadero en el que también se pueden recargar bicicletas y motos eléctricas. La idea es que ayudemos en el tema de la movilidad. Primero, no producir congestión. Segundo, no contaminar. Me encanta que Ertolima tenga lo de sus bicicletas. Me parece que lo que están haciendo es muy importante y es muy bueno para la ciudad y para la región. Igualmente, la compañía participó de esta semana como punto de partida en el desafío modal, en donde se confirmó que la bici es la mejor opción como medio de transporte en la ciudad, vinculándose además a la ciclorruta nocturna con sus bicicletas de uso compartido y sus bicis de pedaleo asistido, en la que participaron colaboradores, clientes e ibaguereños que recorrieron la ciudad en bicicleta. De esta manera, Ertolima y su programa de movilidad sostenible busca incentivar la preservación de los recursos naturales en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los tolimenses. En Ertolima nos mueve el uso de las energías renovables. Ertolima, nos mueves tú, nos mueve nuestra región. Muy bien informados, como ya es habitual, con Ertolima, que siempre, bueno, nos mueve y siempre nos lleva la mejor información para todos los televidentes del número 10X3. Y bueno, en este momento ya ustedes se han dado cuenta que estamos en uno de los lugares favoritos en la ciudad de Ibagué, como es Safe Gastro Club.